Y bueno, esta es la danza de los lacololeros, que son por un mundo de los llanos. Un saludo poder para toda la gente de esas comunidades aledañas aquí en el hermoso municipio de Doña de Álvarez. Un saludo poder para toda la gente. 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 Un saludo poder para toda la gente.